La donación de sangre, una preocupación permanente todo el tiempo, en estos días se ha puesto también en peligro en algún momento. Está con nosotros a través de la comunicación Lucrecia Echeverry, que es coordinadora del servicio de hemoterapia del Hospital San Martín. ¿Cómo le va, Lucrecia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Se ha visto muy afectada la donación de sangre en estos días? Sí, la verdad es que sí. No solamente en nuestra provincia, sino que a nivel país, al principio de este aislamiento, bajaron en un 80% los donantes que se acercaron a los hospitales. ¿Y cómo lo resolvieron el tema? Porque hay gente que necesita en forma permanente la donación. Exactamente. Como vos decís, hay enfermedades que tienen una necesidad constante de componentes sanguíneos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue intensificar una actividad que hacíamos desde hace tiempo, que son las colectas externas de sangre, pero adaptándolas a la situación en la que estamos. Las actividades son cerradas en el sentido de que están dirigidas a un grupo de gente convocadas por la misma institución que presta su espacio físico. Vi que habían estado en el Club Talleres, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Esta mañana estuvimos en el Club Talleres, que nos abrió sus puertas, también lo hizo el Club Estudiantes, el Echagüe también, lo hará la semana que viene Patronato. También lo va a hacer la Iglesia Universal, el Autódromo de nuestra ciudad. Son todos lugares con mucho espacio físico en el que nosotros podemos asegurar que la gente respete la distancia que hay entre una persona y otra, para que tenga suficiente ventilación y podamos darle todas las medidas de seguridad al donante. ¿Y encuentran respuesta? ¿La gente va a donar? La respuesta ha sido excelente, pero excelente. Por cada colecta hay más o menos un número de 30 a 40 personas, con lo cual nosotros estamos en este momento haciendo dos colectas semanales y con eso estamos compensando la poca gente, digamos, que va al hospital. ¿Uno puede argumentar yendo en la calle, digamos, ante un control policial que va a donar sangre? Sí, por supuesto que sí, porque está contemplado dentro de las excepciones del decreto presidencial, sería por razones de fuerza mayor. Digamos que es una necesidad impostergable. Entonces, dentro de lo que son las recomendaciones del Ministerio de Salud de cumplir estas normas de aislamiento y de los cuidados que hay que tener, lo que estamos proponiendo es una salida responsable. Las personas que están en condiciones necesitamos que se acerquen a donar sangre. Y nosotros siempre lo haciendo, por supuesto, es entregar a la persona un certificado de que realizó su donación. Por si algún motivo lo paran en algún control y con eso ya está publicitado. Perfecto. ¿Me dice cuál es el próximo destino? ¿Cuál es el próximo lugar donde van a hacer la colecta? Bueno, el próximo es la Iglesia Universal, en calle 9 de junio. Perfecto. Lucrecia, muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Lucrecia Echeverry es responsable del servicio de hemoterapia del Hospital San Martín. Estaban muy preocupados el comienzo de todo esto. Ahora, gracias a estas movidas que realizan las instituciones, han logrado un poco regularizar la situación de la recolección de sangre, algo tan vital para la gente que lo está necesitando.